La quema de neumáticos y escombros en las calles matizan esta noche el ambiente en algunos sectores de San Francisco de Macorís. De un lado, las precarias de paz y recogimiento por el Viernes Dolores. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Por el otro, la violencia y el detonar de las balas. Las balas trataban de reprimir las movilizaciones en los barrios Pueblo Nuevo, Hermanas Mirabal y San Martín de Porres, donde la indignación lanzó a las calles a quienes rechazan el fallo de no alugar que este viernes libró de la persecución judicial al alcalde de aquí, el leonelista Félix Manuel Rodríguez Grullón. Es algo especial, pero es algo especial porque evidencia la podridumbre que tenemos de instituciones que supuestamente, entre comillas, deben ser independientes. Tan penosa y que la cera, la dignidad y las aspiraciones de un pueblo de tener un gobierno municipal sin corrupción. El vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, Raúl Monegro, dijo que la decisión que emitió este viernes el juez de la instrucción de Santo Domingo, lejos de letargar el ánimo del pueblo franco macorizano, lo ha inyectado de energía para continuar con la lucha. No le garantiza equidad a todos los dominicanos y eso nos compromete más, nos fortalece más y la lucha en San Francisco Macorí en contra de la corrupción en estos momentos es que inicia. Como en el día de hoy, premian a dos gatos y qué coincidencia que también de nombre sean dos félix. En la avenida Libertad había neumáticos encendidos, pero las movilizaciones más violentas las vivían los sectores de la parte alta del municipio, al igual que los alrededores del Curneuaz, y mientras la Casa de las Arcas, alegadamente desfalcadas, yacían vigiladas. En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Yomayra del Rosario, Informativos Teleantillas.